Por su verticalidad y por ese deseo de dar la lucha en cualquier frente, sin titubeo, sin pausa, es para mí un inmenso honor. Con dar hoy, como mi director de campaña, a Edwin Lundio. A Edwin Lundio Dicen que la política es dura, que hay que cuidarse la espalda. Pues yo tenga al lado mío a un cuarto bate, que sé que me va a dar muchísima seguridad y tranquilidad de espíritu, porque este va a estar velando mi espalda y sé que nos va a llevar a esa victoria que todos queremos. Pero estuvo a mi lado en mi pasada campaña y siempre ha estado cerca de mí. Conoce la estructura del partido, conoce los procesos, tiene muy buena relación con los medios de comunicación, va a estar accesible para todos ustedes los miembros de la prensa. Y yo le tengo plena confianza, estamos hablando de Lizdian Acedero. Un experto en el tema y todas mis campañas han estado en cumplimiento. La última en particular, el contralor electoral, auditó totalmente nuestro comité de campaña y no hizo señalamiento alguno. Así que también es alguien a quien yo le tengo confianza por eso mismo, porque es de cumplimiento de ley. Y ni hablar la habilidad que tiene para recaudar lo que se tiene que recaudar. Estoy hablando, sí, del licenciado Andrés Guillemar López. Esta dama no solo atendía a Luis Fortuño, sino también velaba que nosotros, que vamos a decir que éramos novatos en ese entonces, ya Luis Fortuño tenía cierta experiencia y ella también, pues que no cometieramos errores y que ambas campañas fluyeran bien y que ella haya aceptado en este momento dado volver a tener ese rol que tuvo para Luis Fortuño, pero conmigo me llena también de gran orgullo. Estoy hablando de Lineth Rómez, que es mi directora de Operaciones de Campos. Directora de Operaciones de Campos. Participó en la elaboración de la plataforma de nuestro partido, ahora programa de gobierno. Y he aceptado el reto de ser la directora de plataforma de mi campaña de la gobernación, la doctora Carmen Ana Cita González Magas. Gracias. 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 Gracias.